El municipio de Alegría se encuentra ubicado en la zona norte del departamento de Usulután. Acá se encuentra el primer mirador de cristal del país, que fue abierto al público en agosto del año 2022. Son acerca de 10 metros de piso de cristal que ofrecen una experiencia inolvidable. Y ha atraído a cientos de turistas, quienes viajan desde distintas partes de El Salvador, como es el caso de los esposos Pérez, quienes vinieron desde Santa Ana para sentir un poco la adrenalina y disfrutar de la gastronomía. Bien bonito, muy precioso, muy bonito. Nos ha llamado la atención que hay más seguridad y que podemos hacer turismo interno. Pues nos ha gustado bastante, sentimos que es un lugar seguro, la gente en donde hemos estado nos ha tratado muy bien, sentimos que la persona es muy cálida y ha optimizado bastante los lugares y está muy bonito. Don Juan Carlos Vázquez viajó desde Lourdes Colón, La Libertad, con sus compañeros de trabajo y dijo que en muchas ocasiones ha visitado el municipio y siempre se lleva algo nuevo. El lugar acá es bien bonito, bien turístico, ya he varias veces venido acá y sí me gusta y ahorita andamos con todos los compañeros de donde trabajamos y pues me parece bien el lugar, muy bonito y el clima bien agradable. En el municipio de Alegría se pueden hacer muchas actividades, es por ello que muchos turistas lo prefieren, aparte de su agradable clima. Sí, definitivamente sí consideramos que sí. Nos ha gustado, el año pasado anduvimos por otras zonas y no veíamos lo que hay acá, o sea, consideramos que hay comercio, ayer en la noche andamos por ahí en el centro, vimos muchos lugares donde comer, la comida estaba rica, los precios están accesibles, consideramos que sí es un buen lugar turístico para venir a pasear, en familia. Luego de disfrutar de la adrenalina de los miradores, también puede visitar la Laguna de Alegría, ubicada en el cráter del volcán de Capa. Esta laguna, conocida como la Esmeralda de América, de aguas verdosas, debido a su alto contenido de azufre y un clima agradable de montaña, es una opción turística en el oriente de El Salvador para los amantes de la naturaleza y de la aventura. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.